Bueno, bueno, por allá la gente del bonito estado de Hidalgo, ¿de dónde ustedes venidos? Así que señores, seguimos, seguimos adelante, ahora vamos a poder cantar que sale y dice, más o menos así. Vamos a ver acá señores, aquí estamos todos los días, una chica, una chica que está con nosotros. Vamos a ver acá, vamos a ver acá. Vamos a ver acá, vamos a ver acá. Vamos a ver acá, vamos a ver acá.